La Palabra del Domingo Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor Todo parece ser que está de vacación, o estamos de vacaciones. Todo huele a vacación, los caminos, las pisadas, las dudas, los planes, las preguntas. Miran, ¿qué estás haciendo estos días? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Pero, es domingo, para el creyente no hay vacaciones. Y hoy el Evangelio y la palabra que el Señor nos dirige nos habla de ello. En la primera lectura, el profeta Mos ve y profetiza a mi pueblo. No tiene derechos de descanso, de vacaciones y mucho menos pagadas. El profeta se va a entender como alguien que tiene que estar permanentemente, profetizando permanentemente en misión. Dios nos eligió en Cristo, dirá Pablo. ¿Para qué? Para ser discípulos, para ser misioneros. Hoy escuchamos, en esta parte del Evangelio de San Marcos, este envío y una serie de instrucciones a los discípulos. Dios, permítanme hacer una lectura, una relectura de estos textos, desde el momento que vive la iglesia, desde el momento que estamos viviendo cada uno de nosotros, en allí donde nos encontramos. El Evangelio de la misión. No hay duda que es lo más importante en el mensaje de Jesús, en las actividades de Jesús. Jesús, a eso ha venido, a misionar. Y los evangelios parten del principio de que la realidad del reino, a lo que ha venido Jesús, pues tiene que ser difundido. No se va a quedar ahí, en Jerusalén, o no se va a quedar en Galilea. Y esto tiene que ser difundido primeramente a los que ya tenían la noticia de la espera del Mesías. Y después vendrán los que no son judíos. Bien lo sabemos como Pedro, Pablo, los doce apóstoles, no se quedaron ahí en Jerusalén. No se encerraron en el cenáculo. Salieron a evangelizar. Ellos fueron llamados para este trabajo, para la misión. Y fueron enviados para este servicio testimonial. Hermosa la frase, en aquel tiempo, llamó Jesús a los doce. Llamó a los doce. No es posible creer que somos destinados a una misión, si no hay una llamada previa, un acercamiento personal a Jesús. Si no vivimos esta experiencia de la atracción de Jesús hacia nosotros y de nosotros hacia Jesús. Solamente así vamos a experimentar el envío. Solamente así vamos a sentirnos profundamente enviados, profundamente evangelizadores, profundamente discípulos. Hermosos los textos de estos días. ¿Cómo se va a realizar todo esto? En comunidad. En comunidad humana y en comunidad de fe. Jesús los envía de dos en dos. ¿Para qué de dos en dos? Pues para darse apoyo. Y a darse apoyo, apoyo mutuo. Para que puedan ser testigos. Para dar credibilidad a su testimonio. Para que la comunidad sea visible. Que se vea. ¿Dónde están los cristianos? Al menos que se vea la comunidad en ese pequeño grupo. Porque los enviados no llevan un mensaje propio. Llevan el mensaje de Dios. Hermoso envío de dos en dos. Y hay otras características. Los envía en pobreza. Que lleven lo imprescindible. El único apoyo que tiene es su bastón. Menos mal, digo yo, para el camino. Pero también la autoridad. Llevan ese tipo de apoyo. La autoridad sobre los espíritus inmundos. Así van, ligeros de equipaje. Y yo creo que así deberíamos andar nosotros por el mundo. Ligeros de equipaje. A medida que voy avanzando en los años en la vida. He ido descubriendo que lo esencial. Y que con poquito podemos ser felices. Que para quien ha descubierto lo esencial. Le basta muy poco para vivir. Y vivir con alegría. Y así sabemos que nuestra seguridad no está en los medios. Y el dinero es uno de esos medios. Nuestra seguridad está en el mensaje del reino. Nuestra seguridad está en aquel que nos envía. Yo creo que eso tendríamos que aprenderlo en nuestro tiempo y ponerlo en práctica. Porque fácilmente nosotros nos podemos perder en cosas buscando medios nada más. Y los medios por sí solos no evangelizan. Los medios solo son medios. Jesús evangelizó. Y esto fue lo principal que hizo Jesús. Hoy también nosotros, que nos llamamos cristianos, somos llamados a evangelizar. Y estar totalmente convencidos de que el evangelio nos hace más humanos. Nos humaniza. Fíjense en las misiones. Aquí en Baja California y en muchos otros lugares de nuestro mundo. Hoy somos invitados con carácter de urgencia a llevar el evangelio a esta nueva cultura de nuestro tiempo. Que no está viviendo con facilidad los valores del reino, los valores del evangelio. Hoy nos somos enviados a esta nueva forma de ver el mundo. Y de vivir en el mundo. Hoy pues domingo. Domingo del envío. Domingo misionero. Ojalá que es alma misionera. Es el hermoso canto que escuchamos, que compartimos. Nos inspire para que seamos hoy auténticos testigos evangelizadores de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas muy buen domingo. La palabra del 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 domingo.